Si es que son como la gata flora, si se la meten grita y si se la sacan llora. Si es que son como la gata flora, si se la meten grita y si se la sacan llora. Si es que son como la gata flora, si se la meten grita y si se la sacan llora. Si es que son como la gata flora, si se la meten grita y si se la sacan llora. Como la gata flora, como la gata flora. A ver... ¡Hola! Vamos a darle aquí... Fuente multimedia... Ahí, ya estamos. Buenas tardes, criaturas de la tarde. Y buenas noches, criaturas de la noche, cuando entren. Que ya llegarán más tarde. Ahora mismo no. Ya sabéis que están en sus cosas, en sus ataúdes y en sus temas. También hay que saludar a pileros, cartoneros, lamecalvas, gente de malvivir. Gente que sube niveles a casa, gente que mendiga por internet. Gente que dice una cosa un día y él les identiza la contraria. Es lo que hay. Vivimos en esta sociedad de hipócritas. Gente falsa y mentirosa. Pero hay que hablar de la comunidad de videojuegos. Con el videojuegos es como la gata flora. Ya sabéis el refrán, ¿no? La meta grita y se la sacan llora. Vamos a ver quién está por aquí. Espíritas 666, Manel Music, Rekindadi, NeoXperro, Diego Santillana, Valaric, David Ford, Juan Malarconi, CW2, Iván Bustamante, Rubi, Echimandara, Don Pegajoso, El Perro, The Joker, K1, Senico, José Aguayo, Nero Fury, Kokona Pro, KainXX88, Fiddle Menino de Internet, Carlos Grado, Alucard 21, FWR, Vivano, Vivano, Bueno, aquí en Music Fields. Ahí se la repiten. Bueno, los demás, dado por saludados, porque ya se empieza a repetir, ¿sabéis? Pero bueno. A lo que voy. Creo que... Irón Andrés Thor, saludos, olvidamos. Muy buena. Dice ahí un tal Kiljose V1 que salió de su tío, el de la verga larga. Eso se lo dijeron al calvo, ¿no? En la participación esa que tuvo en Fortnite con los 100ontubers, que le dijeron, saludos a tu primo, el de verga larga. Se quedó como tonto, se dio cuenta. Bueno. Hay que leer antes de hablar y entender. Hay que leer, comprender y luego hablar. No va a hacer como el calvo. Bueno, aquí vamos. Que digo que la comunidad de videojuegos es eso. La comunidad de videojuegos no está contenta con nada. Cuando sale un refrito, es que lo que queremos son juegos nuevos. Cuando nos salen, pasa un tiempo, no. Es que queremos remake y remaster de juegos de la polka. No, porque es que lo mejor son los juegos retro. No, los juegos retro no. No, queremos juegos nuevos. Y cuando sale un juego nuevo, es que los juegos retro se juegan muy bien. Pero claro, por emulador. Porque lo de pagar lo llevamos muy mal, ¿sabéis? Eso de... De pagar es una cosa que la comunidad de videojuegos lo lleva fatal. Pero fatal, ¿eh? Completamente mal. Se ha pirateado todas las consolas del mundo. Se ha pirateado lo que no está escrito. Y aún hoy en día de hoy, a día de hoy, se sigue pirateando. En el PC, el pirateo y la emulación son lo más normal del mundo. Ya sabéis que también se puede piratear la Xbox Series S pagando a Microsoft 20 euros. La puedes dejar ahí para emular otras consolas. También puedes piratear la Nintendo Interruptor. Y no pasa nada. Y creo que ya han conseguido hasta piratear la Play 4. Es problemático porque, bueno, tienes que quedarte sin internet. Tienes que desconectarla completamente de internet. Pero bueno, la puedes piratear. ¿Vale? Entonces, a la comunidad de videojuegos le jode mucho pagar. Es eso que dicen. Oh, este juego está muy bien. Me lo compraré dentro de un año cuando esté a la mitad de precio. Yo lo respeto. Si no te convence como para comprarlo en el primer día, te esperas un año y lo compras más barato. ¿Vale? Yo lo respeto completamente. También respeto a la gente que dice. No, es que el Game Pass es la hostia porque por muy poco dinero tienes muchos juegos. Sí, yo respeto eso. Pero la gente de Game Pass o los que apoyan al Game Pass deberían de entender que las novedades se pagan. Porque, por ejemplo, mañana o... Sí, mañana se estrena la Dune. Dune. La Duna. Como lo queráis llamar. Originalmente es Dune. ¿Vale? Dune. Mañana. En el cine. Y depende del cine que vayas, pues son entre 7 y 10 euros por persona. Si vas a toda la familia, les sale por 60 euros. Claro, padres, madres, hijos, amigos, los abuelos, tal. Empiezas a echar cuenta. 7 euros por cabeza. ¿No? O 10 euros. Depende del cine. Y luego encima paga palomitas, Coca-Cola y lo que quieras o nachos o lo que sea. Sí, en el cine venden nachos ahora. Hay muchas cosas que venden en el cine, en el bar del cine, para que tú consumas dentro de la sala. Si tú pagas las entradas, entre 7 y 10 euros, más luego la Coca-Cola, las palomitas, algo para picar, lo que sea. Una sola película que va a durar dos horas, que lo verán ocho personas, les sale por más de 100 euros. Es mucho más económico esperar a que esa película salga en Rakuten o en alguna plataforma de pago de alquiler. Que pagas 4 euros, 5 euros y lo ve toda la familia. A medio de 100 euros. Pero todavía puedes esperar, en vez de esperar 3 meses o 6 meses a que salga en una plataforma de pago, te puedes esperar 3 años a que salga en televisión española. Sin anuncios y gratis. A que el que esperas 3 años a que salga en televisión española es tonto. Miran algunos. Hombre, si tú quieres ver la película ya, vas al cine. Si no esperas 3 meses y 6 meses a que salga en DVD, en Blu-ray, o en una plataforma de pago, te esperas 3 años a que salga en televisión. Pues con los videojuegos pasa lo mismo. Con los videojuegos pasa igual. Si tú quieres jugarlo día 1, hay que pagar el precio completo. Entre comillas. Porque ahora mismo PlayStation dice, juego de Play 5, 80 euros. En la tienda de PlayStation. Pero si te vas a comprarlo a Amazon o a Media Mart, te sale por 70, 60, 55. Víctor, 2 euros. La pilería está fatal, Olbi. La cartonería todavía. Dice por aquí, los pileros, John Draza. Los pileros son comunistas, quieren todo regalado, pagado por su tío Phil. John Draza te daría la razón, pero no, no te la puedo dar. Los comunistas, en realidad el sistema comunista se basa en que todo el mundo reciba lo mismo, haga lo que haga, pero todo el mundo tiene que trabajar. Es decir, el comunismo ama el trabajo. Y estos son los putos vagos. Entonces comunistas nada. El comunismo, lo primero que te dice es... Mira, tú fíjate si el comunismo es trabajo, que en su bandera sale una hoja y un martillo. A cualquiera que no le guste trabajar, esa bandera le da alergia. Una hoja y un martillo. Piénsalo un poco. El comunismo tiene que aportar... El comunismo se reparte la riqueza, pero tiene que aportar todo el mundo. Todo el mundo tiene que trabajar. Si no, no hay comunismo. No es cuestión de que te regalen nada. Es que lo que tengas o no, que se reparte entre todos, básicamente repartir la pobreza, no la riqueza, sino repartir la pobreza, todos igual de pobres, pero todos currando. Es como funciona el comunismo. No sé si habéis estudiado un poco la historia, pero eso sí. Ahí está el link de diálogo y oscurrase. Tened en cuenta que el comunismo es un sistema social en donde la sociedad está por encima del individuo. En el comunismo no hay democracia. Tú no votas a quién te va a representar. Tú no puedes elegir nada. No, es que lo elegimos entre todos. Bueno. Al final, lo que ha pasado siempre en los sistemas comunistas es que empiezan con la dictadura del pueblo porque dicen que para imponer el comunismo hay que hacer la dictadura del pueblo. Porque si no, los poderes fácticos, los ricos y la gente que tiene el poder no va a permitir que la sociedad llegue al comunismo. Entonces, para conseguir eso, para revertirlo, empieza con la revolución. Entonces, se nombran unos cabecillas que representan a todos. Esos cabecillas que representan a todos al final se apalancan en el poder, se enquistan y ya no les sacas de ahí. Lo vimos en la URSS, lo vimos en China, lo seguimos viendo, lo vemos en Cuba y lo vemos en cualquier país que sea 100% comunista donde los que llegan al poder se enquistan y no hay quien los saque de ahí. Están enquistados completamente. No dan el siguiente paso. No transfieren el poder al pueblo. Se lo quedan unos pocos. El partido. Si eres del partido, vives bien. Si no eres del partido, pues no vives tan bien. Entonces, decir que el pobre Pass o el Game Pass es de comunistas, no. Es un error. De hecho, el Game Pass es un sistema capitalista completamente porque el Game Pass se basa en ofrecer un producto muy por debajo del valor de mercado para intentar hundir a la competencia. Lo que está haciendo Microsoft con el Game Pass se llama dumping. Eso lo hacía en Japón con Estados Unidos cuando quería meter sus productos a la fuerza en Estados Unidos. Todo tipo de artículos, todo tipo de productos fabricados en Japón entraban en Estados Unidos a precio muy por debajo del mercado, por debajo del precio de producción para introducirse en el mercado, para hundir a la competencia y luego cuando la competencia queda hundida, subes el precio. Porque hay gente que dice no, es que Steam convirtió en el PC todos los juegos en digitales. Steam acabó con el formato físico. Steam acabó con el formato físico de los juegos en PC. Efectivamente, Steam acabó con el formato físico. ¿Cómo? Pues haciendo dumping. Steam dejaba precios tirados de los videojuegos en formato digital. Entonces la gente que decía compro un juego físico o lo compro en digital. Lo compro en Steam que es más barato. Mucho más barato. Hasta que Steam acabó con el formato físico. Porque todo el mundo prefiere comprar en digital. es mucho más barato. Y además no tienes que estar con el disco para arriba o abajo. Y además tú tienes un ordenador aquí. Y tienes un ordenador en Pernambuco. Te vas a Pernambuco y tu cuenta de Steam te funciona allí. Necesitas internet. Eso sí. Para Steam necesitas internet. No conexión permanente, pero cada cierto tiempo te tienes que conectar para validar los juegos, para validar la conexión, para validar el usuario. Lo mismo que Game Pass. Es lo mismo. Es igual. Entonces Steam tú puedes jugar en tu casa, donde vivas, te vas a Pernambuco, inicias con tu cuenta, tu cuenta de usuario, y tienes las partidas grabadas en la nube, puedes continuar las partidas y puedes jugar igual. Es que lo de Game Pass no es nuevo. Eso ya lo tiene Steam. De hace años. Nación Crítica pregunta que si Ayuso es neonacio o no. Hombre, Ayuso lo que se supone que es, se supone, porque tampoco es neoliberal. Pero realmente es en lo económico lo neoliberal, porque en las políticas sociales es conservadora clásica. Lo que es la derecha de toda la vida. Es que eso de liberales al 100%, liberales, partidos liberales de verdad, en España no existen. En España no existen partidos liberales. Y partidos socialistas, socialdemócratas, al 100%, tampoco. No existen. Si queréis ver partidos socialdemócratas, tenéis que iros a Noruega, a Suecia. Si queréis ver partidos liberales, tenéis que ir, pues, a Alemania. Bueno, Alemania... Hay un socio de gobierno de la Merkel que es liberal, pero tampoco es el que gobierna. Porque Merkel es conservadora, más que liberal. Pero bueno, partidos liberales, partidos liberales, es complicado, macho. Porque Donald Trump, que decía que era liberal, es el que metió en las políticas de aranceles y cobrara ciertos productos que traen a su país. Lo cual, eso va en contra de la política liberal. La política liberal se supone que cualquiera puede ofrecer lo que quiera y el mercado decide. Y eso no ocurre. Intervienen. Algunos intervienen. Pero bueno, otro día tendré que, en otro canal o en otro momento, hablar de política y explicar, bajo mi punto de vista, lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, lo que es el liberalismo, lo que es el conservacionismo, los democristianos, conservadores cristianos, que es más lo que se acerca al PP que a los liberales, ¿vale? Por ejemplo, para que lo entendáis todos. Un partido político que se opone al divorcio, se opone al matrimonio gay, se opone a la eutanasia, se opone al divorcio, al divorcio se oponían. Es un partido conservador democristiano de toda la vida. Just Now dice, ningún país es 100% liberal, siempre alguna intervención hay. Liberalismo al 100% es una utopía como el comunismo. Por supuesto, todas las ideologías políticas basadas en el... Bueno, cualquier ideología política que se base en que las personas actuarán con la lógica y el razonamiento están abocadas al fracaso. El ser humano no se mueve por el sentido común. Se mueve por intereses personales. Básicamente, lo he explicado más de una vez. La gente se mueve por el egoísmo y por la envidia. Egoísmo y envidia. La derecha es egoísta y la izquierda es envidiosa. A partir de ahí podemos analizar. Luego, nuestro tema es que en principio la gente no es malvada. La gente es estúpida. Entonces, cualquier cosa que os ocurra en la vida o que cualquier cosa que alguna persona os haga pensar esto ha sido un acto de estupidez y si hay algún resquicio de que haya podido ser un acto de estupidez ha sido por estupidez, no por malicia. La maldad requiere mucha inteligencia. Entonces, alguien que sea realmente malo es alguien realmente inteligente y la mayoría de la gente es estúpida. Entonces, lo que hacen no son maldades sino estupideces. un crítico cualquiera, la extrema derecha es extremadamente egoísta. Efectivamente, la extrema derecha suele ser nacionalista, suele intentar la patria, nosotros somos los primeros y los demás que les den por culo. Efectivamente, la extrema derecha es extremadamente egoísta. Igual que la extrema izquierda es extremadamente envidiosa. La extrema izquierda te dirá pues si yo no puedo tener lo que tú tienes, repártelo. Eso es extrema envidia. Pero me estáis sacando del tema que iba a hablar de la comunidad sana, perdón, de la comunidad de videojuegos que nunca está contenta con nada. Nico Bellic 97 ¿Cuál es el juego que está en pantalla olvidado? Tales of Bersiria. No, Arise. El de Bersiria es el de la chica está la waifu que va con la ropa rota. Este es Tales of Bersiria. Os recomiendo Tales of Bersiria porque la muñeca es una waifu brutal. Va así con un traje rojo roto, saliendo cacho, guapísima, mola un montón. Este es el Arise. Bueno, aquí son dos, el chico y la chica. La chica, la waifu, claro. A ver, yo lo que estoy viendo es que la comunidad de videojuegos, esta comunidad de videojuegos que tanto parece que todos amamos, que todos queremos, qué buena comunidad de videojuegos. La comunidad de videojuegos es una puta mierda, es una puta vergüenza. Para empezar, vas a Metacritic y ves gente que le pone un cero a un juego de la competencia. Sea bueno o malo, le da igual, pone un cero. Y vemos esa misma gente que le pone un 10 a los juegos de su consola preferida. Así, sin criterio ninguno. Esa es la comunidad de videojuegos. Luego tenemos una serie de canales de tontubers que no hacen más que mentir y contradecirse constantemente. Se contradicen en el mismo vídeo, pero de una frase a otra. Es que se contradicen de una frase a la siguiente. Si es que no pasa el día que te digan una gilipollez. He puesto por Twitter unos vídeos, unos clips de Simeon Planet y de Cryhammer en donde se demuestra que son auténticamente estúpidos. Pero es que es increíble esta gente. Por ejemplo, tenemos uno de de Cryhammer que dice que bueno que ha hecho el troleo típico de voy a vender mi consola pero porque se va a comprar otra. Va a vender la serie SX Negra para comprarse la edición especial de Halo. Y el tío dice pero bueno vale 550 euros pero bueno viene con con el Halo Infinite que vale 70 euros que se da cuenta se da cuenta y dice uy que gilipollez te estoy diciendo se da cuenta y dice bueno aunque vamos a jugar todos a través de Game Pass o la mayoría ¿qué quiere decir con eso? Pues lo que todos sabemos que no se va a comprar el puto juego con él y casi toda la comunidad pilera no va a comprar el juego la inmensa mayoría va a jugar al Halo Infinite por Game Pass pero comprarse el juego no entonces dices es que el juego vale 70 euros sí vale 70 euros pero no lo va a comprar nadie tú lo vas a pagar porque vas a pagar 550 euros por la consola edición especial pero no vas a comprarlo como la mayoría de los pileros no van a comprar el Halo van a a jugarlo gratis en el Game Pass bueno gratis entre comillas incluido en el Game Pass es que es así es que es muy triste es que es muy como dicen muy lamentable luego dice luego dice que su consola preferida es Series X porque Xbox le ha dado todo lo que ninguna otra consola en la vida le había dado porque Xbox le ha dado todo es que Xbox le ha dado una experiencia jugable que no le había dado ninguna y tú piensas labrado unos juegos de puta madre labrado una experiencia jugable que no ha visto en la vida no 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 perdón Craig Hammer adora a Xbox porque tiene el Game Pass y por un euro o 13 euros que paga él al mes tiene cientos de juegos si es que no es más es que no le ha dado nada Xbox es que no le ha dado nada mejor porque es una experiencia a ver que experiencia te aporta Series X o Series S que te mejora en la vida que ha hecho que sea algo totalmente diferente a lo que has tenido antes el que que aporta Series X no aporta absolutamente nada nada completamente es que mira si tú quieres la máxima calidad te tienes que comprar un PC es que el precio es muy caro hablamos de precio o hablamos de calidad yo estoy hablando de calidad si quieres la máxima calidad te tienes que comprar un PC punto se acabó se acabó y luego los juegos realmente el catálogo de Xbox puede intentar igualar al catálogo de Playstation en algo o sea el catálogo de Playstation le da como 100.000 vueltas al catálogo de Xbox le da vueltas por todas partes cuando el catálogo de Xbox va el de Playstation ha vuelto y el primero que se compra una Playstation y los juegos de Playstation es Craig Hammer porque le encantan esos juegos le gustan esos juegos porque son buenos juegos muy buenos mejores que los de Xbox porque que tiene Xbox a ver que tiene que tiene Xbox que pueda decir pero es que Xbox tiene Halo que me estás contando que me estás diciendo pero claro y luego viene Simeon Planet Simeon Planet es otro anormal porque es que es anormal el pollo este Simeon Planet dice que en Playstation no se compran juegos que claro que si con Out 2 no ha vendido porque está en PC está en Playstation está en Xbox en Xbox no lo compra ni Dios porque está en el Game Pass en PC no lo compra ni Dios porque está en el Game Pass entonces las ventas tienen que haber sido de Playstation Playstation que es la consola que en donde se podría haber comprado porque claro en Game Pass está en PC y en Xbox quien lo va a comprar si está en Xbox es que está diciendo que no tenemos razón y nos la está dando no se compra una mierda porque está en Game Pass en PC y en Xbox y en Playstation no la compra nadie el Second Out 2 y luego dice en ese mismo trozo de vídeo bueno es que nadie compra a lo mejor es que en Playstation no dice el nombre de Playstation pero deja caer que en esa plataforma no compra nadie juegos y resulta que el segundo juego más vendido en Estados Unidos es el Ghost of Tsushima que es exclusivo de Playstation entonces ¿cómo puedes decir por un lado que no se venden juegos en Playstation y resulta que el segundo juego más vendido en Estados Unidos es Ghost of Tsushima que solo está en Playstation es que hay que ser imbécil si es que él mismo se pisa diciendo chorradas pero claro lo dices tú bueno es tonto ¿puedes ser más tonto? ¿aún puedes ser más tonto? Simion Planet Boca Seca Man ya sabéis fijaros en los vídeos como hace muchas veces se hace cuando va a empezar a hablar y muchas veces cuando termina a hablar hace pero hace muy con mucho ruido y muy ostentosamente si veis cualquier vídeo de Boca Seca Man veréis que hace mucho y eso lo hace el calvo también eso hasta eso lo imita y luego cogiendo saliva que se le queda la boca seca la lengua seca por eso Boca Seca Man y está todo el rato ahí cogiendo saliva un ruido asqueroso pero bueno Simion Planet Boca Seca Man nos lo deja claro los que pagan 70-80 euros son ricos para los pobres para los tiesos tenéis el pobre Paz que es el Game Pass que no pueden pagar esa cantidad tan abismal que Game Pass es para pobres ya sabéis que es así es que al final lo que nos llega a decir este señor es que como le dicen no, mucha gente ha comprado el Goso Sushima 70-80 euros debe ser que no hay problema entre los jugadores pagar 180 euros por un juego y él dice bueno, los que se lo pueden permitir porque hay mucha gente que no se puede permitir pagar 180 euros por un juego pero si te puedes permitir pagar 13 euros al mes para jugar al Game Pass eso si te lo puedes permitir porque claro el Game Pass es para pobres ¿no? lo de jugar en Playstation es para ricos lo de jugar en Nintendo para más ricos todavía para jugar en Nintendo hay que ser más rico aún que para jugar en Playstation pero para jugar en Xbox como está el Game Pass es para pobres eso es lo que nos está diciendo Moos yo lo entiendo así entonces lo que estamos viendo es la chorrada que sí que tenéis el Game Pass y es muy barato y entonces lo puede pagar todo el mundo joder más barato aún es piratear la gente que no tiene que no tiene dinero para comprarse juegos a lo mejor no tiene dinero para comer o para pagar la luz o para pagar alquiler o para comprarse ropa pues hay prioridades en la vida los videojuegos no son una prioridad los videojuegos son un capricho los videojuegos son un lujo pero claro luego hay un montón de juegos pero no uno ni dos hay cientos de juegos que no están en el Game Pass y eso sí que pagar los precios completos sea donde sea en Xbox, en PC, en Playstation es que por ejemplo el Tales of Arise no está en el Game Pass no está y el de Outlook que es un exclusivo de Xbox tampoco está en Game Pass pero es que no están ni siquiera en Xbox ¿no? es que no están no están esos juegos no están hay muchísimos juegos que no están pero es que luego tú ves que la comunidad de videojuegos es esta que te dice no, es que he pagado 80 euros por un juego mucho es que me parece mucho dinero pero luego están de acuerdo que te vendan un juego por 60 euros o 40 euros o que te lo regalen en el Game Pass día uno y luego te metan 50 euros de DLC no, bueno es que claro algo tienen que ganar porque como el juego te lo dan gratis por 50 euros de DLC está bien como los DLCs que va a tener el Halo Infinite los DLCs que va a tener el Forza Horizon 5 que son de 50 euros pero es que es normal porque el juego está gratis en el Game Pass entonces los DLCs es normal que te cobren eso o defender los juegos free to play que tienes micropagos por todos lados claro es que el juego free to play pues como es gratis pues tienen que meterte micropagos hasta para hasta para hacer pis o para dar dos pasos en el juego quiero dar dos pasos paga un euro quiero dar cinco pasos paga tres es que es muy es muy lamentable que están quejándose de eso oye pues resulta que luego hay juegos free to play como Fortnite o como Game Sin Impact que son buenísimos juegos son muy buenos Fortnite es muy bueno te puede gustar o no pero hay que reconocer una cosa Fortnite es un gran juego y tiene Game Sin Impact que te puede gustar o no que también es un gran juego y tú puedes elegir pagar o no pagar nada es free to play más barato que el Game Pass todavía es así de simple pues tampoco les conviene no es que un juego free to play yo no lo veo coño que te están regalando no lo ves siendo gratis pero como no lo ves siendo gratis tío es mejor que Game Pass es gratis y pagas lo que quieres que más te puede ofrecer pero claro luego dicen no pero es que el Game Pass no es el único servicio es que también está el Electronic Arts el EA Play que tienen que decirlo en inglés porque igual que dicen EA Software pues tienen que decir EA EA Play EA Play tiene el EA Play Pro que vale 100 euros al año si pagas anual la diferencia con el Game Pass es que cuando en EA Play te ponen un videojuego AAA que te lo ponen días antes que el que compra en tienda o el que compra en otro sitio te lo ponen 3 días antes o 5 días antes o 10 días antes y además con todos los DLCs incluidos en el precio es que Ubisoft te cobra 16 euros al mes Ubisoft te cobra 16 euros al mes por su servicio de Ubisoft Connect pero Ubisoft te pone un juego el que sea por ejemplo el Valhalla 16 euros al mes pagas si pero entra el Valhalla con todos los DLCs habidos y por haber la versión definitiva vale 100 euros ya va incluida pero Game Pass no Game Pass te va a vender el juego base como han hecho con el Flight Simulator que es la edición estándar te van a vender el Forza Horizon 5 edición estándar te van a vender el Halo Infinite edición estándar te la van a dejar ahí en el Game Pass edición estándar y si quieres DLCs apagar como dice Culebra 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 apagar 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 tienes que pagar a ver a ver la gente que entra al canal de buen rollito la respetáis si no pues os voy a banear ya está si es simple para hacer estas gilipolleces os vais al canal de el mendigo de Chile perdón que vive en Chile y ahí toquéis los huevos porque os deja decir de todo voy a empezar a usar el dedo de gratos dejar de atacar la acción crítica así es simple lo digo ya no lo puedo decir más claro puedo decir más alto pero no más claro bueno chavales esta mañana me ha sido peor que veo que hoy no estáis por la labor de hacerme caso ni escucharme pasadlo bien con los videojuegos vale pero jugando no estando haciendo el capullo en Youtube o encender la consola para ver porno como hacen la mayoría de los pileros mira que rápido voy a estar con el dedo de gratos Camilo Molina hola ya está otro menos queréis más a mí no me importa yo puedo dejar el chat vacío no vivo de esto ¿sabéis la diferencia entre yo y la mayoría de los tontubers que seguís? que yo no vivo de esto ni pretendo vivir de ello no me puedo quedar sin nadie no pasa nada tampoco tengo miembros ni los tengo voy a tener porque no puedo ofrecer nada entonces ¿para qué voy a poner miembros? pero también me puedo quedar sin usuarios puedo borraros a todos me importa la mierda ¿alguno quiere más irse por la puerta de atrás? yo los he hecho en el problema o lo voy a repetir por última vez no lo voy a repetir más no quiero peleas con gente dentro del chat bueno los habituales sí que yo sé que os conocéis y os tenéis manía y tal pero acción crítica otra persona me da igual la que sea que entre al canal que yo sepa que no tiene nada que ver con las movidas que tenéis habitualmente lo voy a mandar a la puta calle ¿vale? igual que al pate le hice moderador para que el que le insulte pueda banearlo él así que no me empecéis a obligar a poner más moderadores a más gente para que hagan lo mismo porque el siguiente que voy a poner de moderador como si quise así es acción crítica para que él bane a los que crea convenientes y yo no voy a decir nada y lo vuelvo a explicar por última vez también para que lo tengáis muy claro y lo entendáis muy bien yo no vivo de esto ni pretendo vivir de esto así que me importa una mierda si tengo que echarnos a todos ¿vale? venga vamos a despedirnos como hay que despedirse infeliz solo ahora al final es cuando lo entiendes mañana tendremos un día mucho más alegre que este porque voy a usar el dedo de Kratos a saco venga mañana va a ser peor ya sabéis que mejor nunca va a ser este canal siempre va a peor cada vez a peor ¿eh? hasta luego no ya don't